En este vídeo vamos a explicar un algoritmo que podemos usar para ordenar vectores, llamado algoritmo de selección. Vamos a explicar la idea del algoritmo con un ejemplo en el que ordenamos un vector de enteros. Sin embargo, la idea es extendible a cualquier otro tipo de dato y criterio de ordenación. Se trata de un vector de enteros no ordenado de dimensión 7. Lo primero que hacemos es buscar la posición del elemento más pequeño. Con ese fin, recorremos el vector desde el primer elemento y recordando la posición del elemento más pequeño visto hasta el momento. Empezamos desde la primera posición, donde hay un 12. Como que todavía no hemos visto ningún otro elemento, 12 es el elemento más pequeño visto hasta el momento. Ahora nos desplazamos a la segunda posición. Allí vemos un 4. Comparamos 4 con el elemento más pequeño visto hasta el momento, que es 12. Como que 4 es menor que 12, 4 pasa a ser el elemento más pequeño visto hasta el momento. Y a partir de ahora recordaremos su posición. Ahora consideramos el siguiente elemento, que es 5, y lo comparamos con el menor visto hasta el momento, que es 4. Dado que 4 es menor que 5, seguimos recordando la misma posición. A continuación, vemos 3, que es menor que 4, de modo que 3 pasa a ser el menor visto hasta el momento. 12 es mayor que 3. Después, 0 es menor que 3, y por tanto recordamos la posición con el 0. Finalmente, 8 es mayor que 0, y nos quedamos con el índice apuntando a 0 como la posición con el elemento más pequeño de todos. Tras descubrir el valor más pequeño de todos, lo colocamos al principio, intercambiándolo con el valor de la primera posición. Con este proceso, hemos colocado el elemento más pequeño de todos al principio. Ahora queda por ordenar el vector a partir de la segunda posición. Procederemos de modo análogo. Intentamos colocar en la segunda posición el elemento más pequeño de todo lo que queda por ordenar. Eso nos lleva a buscar el elemento más pequeño a partir de la segunda posición, lo cual se hace de forma totalmente análoga a como hicimos antes, recordando la posición del más pequeño visto hasta el momento. Al principio, solo hemos visto 4, y es después el más pequeño visto hasta el momento. Como que 5 no es menor que 4, mantenemos 4 como el más pequeño visto hasta el momento. 3 sí es menor que 4, entonces pasamos a recordar la posición de 3. Si seguimos así, ya no se producirán más cambios y la posición de 3 quedará como la del elemento más pequeño. A continuación, intercambiamos el valor 4 de la segunda posición con el 3. Ahora queda por ordenar el vector a partir de la tercera posición. Si procedemos como antes, descubriremos que 4 es el mínimo de todo lo que queda. Lo intercambiamos con el 5 y repetimos el proceso. Después, el mínimo de lo que queda es 5, que ya se encuentra en la posición correcta. A continuación, descubriremos que el mínimo de lo que queda es 8 y lo intercambiamos con el 12. Después veremos que 12 es el mínimo de lo que queda, de modo que el intercambio de los valores no modifica el vector. Seguidamente, veremos que el otro 12 también es el mínimo de lo que queda. El vector nos ha quedado ordenado. Como hemos visto, el algoritmo recorre el vector desde el principio, localizando inicialmente el elemento mínimo de todos y lo coloca al principio. Una vez hecho esto, busca el elemento más pequeño del resto de datos y lo coloca detrás del que hemos colocado primero. Repitiendo este proceso, nos aseguramos de que todos los elementos que vayamos a tratar son mayores de los que ya hemos ordenado, de modo que cuando coloquemos el nuevo mínimo, tendrá delante elementos menores o iguales que él, y detrás valores mayores o iguales. Vamos a analizar ahora una implementación concreta del algoritmo. Se trata de una función a la que hemos llamado ordenar por selección, que tiene como parámetro un vector de enteros, el que queremos ordenar, que llamamos v. Guardamos en un entero n la dimensión de este vector, para saber cuándo hemos llegado a la última posición del vector. Ahora vamos a iterar para todas las posiciones del vector, empezando por la primera. Así, el índice que nos va a indicar desde qué posición vamos a recorrer el vector, que llamamos i, se inicializa en cero. El entero i min nos va a servir para almacenar la posición mínima en cada iteración. Lo inicializamos en la posición desde la que empezamos a recorrer, es decir, en i. Ahora, simplemente vamos a recorrer desde i hasta el final todo el vector, comparando cada elemento con el de la posición guardada como mínima, i min. En caso de encontrar un elemento más pequeño que el que corresponde a la posición i min, cambiaremos el valor de i min por el de la posición del elemento más pequeño. Cuando el índice j haya llegado a la última posición del vector, salimos del bucle e intercambiaremos los valores de las posiciones i e i min. Finalmente, lo que retorna la función es el vector ordenado v. El bucle externo realiza n iteraciones. El bucle interno realiza menos de n iteraciones cada vez. Por tanto, el coste temporal del algoritmo de selección es cuadrático. Dicho con más precisión, el tiempo de ejecución se puede acotar por el cuadrado del tamaño de la entrada multiplicado por una constante.